Ando en busca de alivio Estoy buscando una Eva Que me dé su corazón, óyelo bien Apárame el fuego, apárame el fuego mi amor Que en cada momento del día Me tenga compasión mi amor Apárame el fuego, apárame el fuego mi amor La noche la paso solo, solo con mi tristeza Apárame el fuego, apárame el fuego mi amor Apárame el fuego, oye, apárame el fuego mi amor corazón Apárame el fuego, apárame el fuego mi amor Vaya menudo Homenaje a los negros Tremenda combinación Zúmbala Apárame el fuego, apárame el fuego mi amor Yo no sé qué voy a hacer con esta cosa que tengo Apárame el fuego, que si no encuentro a mi nena Seguro que yo me muero Apárame el fuego, oye mi amor No sé lo que tengo Apárame el fuego, será una consolación Cuando la consiga ella me muero Apárame el fuego, apárame el fuego mi amor Apárame el fuego, apárame el fuego, morena Apárame el fuego, morena ven, morena ven y dame tu anhelo Apárame Oye mira corazón Que sin ti yo me muero Dame todo ese cariño Apágame Yo no sé qué voy a hacer Apágame Sin tu cariño me muero Apágame 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 Apágame